Hola, ¿qué tal están? Teísmo, agnosticismo, panteísmo y ateísmo, de eso trata este vídeo. Podemos preguntarnos si hay una idea de Dios. Realmente, pues, eso tiene que ver con la religión, lógicamente. Y esto nos quedará algo más claro después de que, pues, sea analizado, diríamos, de una manera adecuada. En primer lugar, hay que decir que ya, como dice el animal divino, este gran libro de Gustavo Bueno, la religión surgió en tiempos muy primitivos, hace miles y miles de años, a través del culto a los animales. Y eso se puede observar, por ejemplo, en las cuevas prehistóricas, en las de Altamira, con los hombres de Cromañón. Y, realmente, pues, con una distancia temporal de unos 17.000 años, 20.000, 30.000, 40.000 años, ya pintaban las figuras de animales, de bisontes, de ciervos, etc., para intentar cazarlos mejor. Y, a la vez, adoraban a esos animales porque era de los que se alimentaban y de los que vivían también. Entonces, ahí surge ya, podemos decir, los númenes, lo sagrado, lo religioso, de alguna forma. Podemos decir que el teísmo, por ejemplo, supone que Dios existe. Un filósofo como Nicolás Malebranche, que vivió en el siglo XVII, y el padre Augusto Gatry, en el siglo XIX, defendieron, por ejemplo, que su existencia es tan evidente que ni siquiera necesita ser demostrada. Pensamiento o lenguaje son una prueba de ello. Lo que sucede es que esto no es tan demostrativo como suponen estos pensadores. En ese sentido, hubo después distintas teorías. Por ejemplo, está el apriorismo teológico, diríamos, argumentativo, de San Anselmo de Canterbury, que vio de 1033 a 1119, y que en sus obras, en el proslogio, en el monologio, etc., pues realmente establece lo que Kant denominó el argumento ontológico de San Anselmo, que consiste en pensar que Dios es lo más grande que puede pensarse o imaginarse y, por lo tanto, si le faltara la existencia a Dios y no existiera, le faltaría un atributo fundamental. Dios no puede ser un ser que existe en parte o que no existe, porque entonces no sería tal Dios. Por lo tanto, como Dios es lo más grande que podemos pensar, pues tiene que existir necesariamente. Este es un argumento apriorístico que no se sostiene, como señaló, por ejemplo, Kant y otros grandes filósofos también lo dijeron. Y, en ese sentido, este monje benedictino, Anselmo de Canterbury, demostró la existencia de Dios a partir de la misma idea de Dios, como un argumento que podemos considerar circular. No recurrió a un mundo creado ni tampoco a las experiencias, a partir de argumentos cosmológicos, se podría decir. Y, en ese sentido, pues también luego hay que recordar las cinco vías de santo Tomás de Aquino, que en este caso Tomás de Aquino sí recurrió, diríamos, a la experiencia, al movimiento del mundo, al primer motor inmóvil, diríamos que desarrollándolo de distinta forma para que encajara dentro del cristianismo y de la teología cristiana, pero realmente, pues la idea de Dios, pues se puede entender efectivamente desde el deísmo como un ser perfectísimo. Ahora bien, la existencia real y no meramente la existencia como idea es una perfección y, por tanto, pues no podemos pensar que si Dios es una idea existe también como realidad. Por tanto, admitimos que Dios existe en la realidad realmente o incurrimos en una contradicción. Pues se ha admitido que su idea es la de ser perfectísimo y ahora le negamos una perfección que es la existencia. En ese sentido, pues hay una serie de contradicciones en los planteamientos apriorísticos de Anselmo de Canterbury. En cuanto a los argumentos cosmológicos que utiliza Tomás de Aquino, en sus cinco vías, pues tampoco son absolutamente demostrativos, como él considera, porque se basan en una relación entre la existencia del mundo y el movimiento del mundo y la causalidad del mundo y la existencia de un ser supremo, que sería la causa primera o la primera causa. De hecho, pues hay un libro de Juan Duns Escoto que se titula, pues precisamente, pues el primer principio, la primera causa, el tratado de la primera causa. Esa primera causa es Dios porque si no habría una regresión al infinito. En cualquier caso, pues en ese sentido, las vías tómicas de la existencia de Dios tampoco son realmente demostrativas, como se podría pensar desde una cierta perspectiva teológica. También está, pues el agnosticismo. Hay un libro, pues muy conocido, de Enrique Tierno Galván, que se titula ¿Qué es el agnóstico? donde explica de forma magnífica lo que él entiende por agnosticismo. En ese sentido, el agnosticismo es pensar que no podemos saber si Dios existe o no existe y, por lo tanto, tenemos que conformarnos con la finitud, con que Dios muy probablemente no exista y comportarnos en función de ese planteamiento lógico, de ese planteamiento filosófico, abstracto, si se quiere, porque no hay pruebas de la existencia de Dios. Por lo tanto, si no hay pruebas, no podemos asegurar que Dios existe, ni tampoco hay pruebas de que no exista, que podamos, diríamos, manifestar de una forma evidente, aunque, desde mi punto de vista, a mi juicio, sí existen, porque la no demostración de que existe, pues es algo que se puede solucionar a través de procedimientos científicos. Diríamos que Dios no es un objeto de la experiencia, no es un ser de la experiencia, para ser más precisos y exactos. En ese sentido, Kant postula la existencia de Dios para su ética, para su moral, pero realmente no afirma que Dios exista desde un punto de vista científico. Por lo tanto, como queda fuera de la experiencia de Dios, suponiendo que existiera en otro mundo inmaterial o ideal o espiritual, eso no puede ser confirmado por la experiencia de una manera absoluta, de una manera rigurosa. En ese sentido, también es verdad que existe, por ejemplo, el deísmo y el panteísmo. En cuanto al deísmo, rechaza que todo contenido que no sea racional pueda suponer la afirmación de la existencia de Dios. Diríamos que el deísmo realmente considera que puede pensarse que existe un dios, una religión natural, y que, pues, el dios que pensamos, el dios cristiano, queda convertido en una especie de dios metafísico, pero no es un dios, diríamos, en el sentido tradicional del término, como se utiliza en la teología cristiana. En ese sentido, pues, los ilustrados, por ejemplo, que no asimilaron bien las guerras de religión que sufrió Europa durante los siglos XVII y XVIII, abandonaron al dios de las religiones, al dios teísta, podríamos decir, y se refugiaron en el dios de los filósofos, en el dios del pensamiento, el dios racional, aquel al que Aristóteles había concebido como un motor inmóvil y que se puede considerar el dios del deísmo, que mueve el mundo, pero que no es, diríamos, igual que el dios teísta, que es un dios cristiano al que se puede rezar, al que se pueden pedir cosas, etc. En ese sentido, hay una diferenciación bastante clara entre el teísmo y el deísmo. Y en cuanto al panteísmo, pues, realmente, pues, fue desarrollado por Benito de Spinoza y, bueno, pues, supone que la naturaleza es dios o dios es la naturaleza, la famosa frase latina, deus sigue natura, natura sigue deus. En ese sentido, pues, por eso fue tan criticado como el librepensador Benito de Spinoza, o Spinoza, que murió en 1677. También es cierto que hay que matizar y decir que el deísmo, en muchas ocasiones, evoluciona con facilidad hacia versiones panteístas, todo es dios, bien porque el deísmo recibe un tratamiento que rompe con la dogmática religiosa convencional, ya porque adquiera un exclusivo tratamiento filosófico en relación con considerar que todo es dios, la naturaleza que es dios, también. En cuanto al ateísmo, el ateísmo es la posición de quienes niegan la existencia de dios, no niegan solamente la existencia del dios en las religiones, también afirman que la realidad que se expresa con la idea de dios es o bien resultado de capricho humano, o de los caprichos humanos, o incluso imposible. Y, en este sentido, el ateísmo niega rotundamente la existencia de lo divino. Uno de los primeros representantes de este ateísmo, por lo menos ya en la modernidad, es Federico Nietzsche, que murió en 1900, que habla ya de la muerte de dios. También es verdad que los atomistas, en la antigüedad, hace dos mil trescientos y pico años, consideraban tanto Demócrito como Leucipo que lo divino no existía, que todo era material. En definitiva, está ahí presente el materialismo atomista, que luego fue también recogido, de alguna manera, por las tesis de Marx y de Engels y de Feuerbach, que dice que dios es la proyección del ser humano en un ente perfecto, todopoderoso, omnisciente, lo sabe todo, etc. Y eso también es algo falso, es algo inventado. En definitiva, dios es una invención del ser humano para consolarse de los problemas de la vida, de la existencia de la muerte, de la existencia de las enfermedades, de los males que están presentes continuamente en el mundo. Y en ese aspecto, pues, niegan que haya otro mundo después de la muerte que sirva de compensación a las penalidades y a las vicisitudes que se sufren en este mundo empírico, en este mundo material, en este mundo sensible. En ese aspecto, pues, Karl Marx, que vivió de 1818 a 1883, es un ejemplo claro de lo que se puede decir que es la alienación religiosa. Llega a decir en un momento, Marx, de su producción filosófica, que dios es el opio del pueblo, es la droga del pueblo, porque permite que el proletariado, el que quiera creer en la existencia de lo divino y de la vida después de la muerte, eso sirve como forma de recuperar, diríamos, una vida mejor, pero no en este mundo en el que estamos viviendo, sino en otro mundo que es falso, que es ideal y que es realmente inexistente. Por tanto, eso lo considera que es una alienación o una genación provocada por la religión, por las creencias religiosas, realmente. Por otra parte, también, Sigmund Freud, este gran psiquiatra, bien es, que murió en 1939, considera que dios no existe y que, diríamos, que dios ocupa, pues, un cierto lugar en el inconsciente colectivo y que esa función es la función del padre, ¿no? La religión se interpreta, por tanto, como una neurosis obsesiva de carácter colectivo. De hecho, el propio Juan Pablo II, este gran papa, por otra parte, pues, cuando ya estaba muriendo, pues, ya quería llegar al dios padre, identificado, en parte, con su padre biológico y, en parte, con el dios, diríamos, todo poderoso, que lo puede todo y que simboliza también la figura paterna, podemos decir, de alguna forma, en ese sentido, o la figura de los padres, en general, podríamos decir. Ya en el siglo XX, pues, se puede mencionar a Jean-Paul Sartre, que vivió de 1905 a 1980, que distingue dos formas radicalmente distintas de ser, el ser en sí, el objeto, la realidad bruta, que está delante de la persona, y el ser para sí, el hombre, la conciencia, la libertad y la indeterminación. De hecho, una frase muy famosa, que siempre se cita, de Sartre, o casi siempre, es la de que estamos condenados a ser libres. De hecho, la propia persona, aunque no exista la divinidad, aunque no exista la otra vida después de la muerte, se construye, precisamente, por eso, su propia vida, de forma independiente, de forma autónoma, para conseguir realizar sus sueños, en la medida de lo posible, conseguir sus objetivos, sus metas en la vida, en definitiva, poner en marcha todas sus capacidades, todas sus potencialidades, desarrollarse al máximo de lo posible, siendo a la vez feliz, y desarrollando una vida que es la que realmente él quiere, o la que él desea. También se puede citar al filósofo español Gustavo Bueno, que murió en el año 2016 y nació en 1924, una vida larga y muy productiva, ya que escribió muchos libros de filosofía, fue un gran profesor, diríamos, una eminencia en el ámbito de la filosofía, uno de los mejores filósofos de todos los tiempos, sin ninguna duda, y en la creación de su materialismo filosófico, hay que destacar su libro, El animal divino, donde expresa que hay distintos tipos de religiones, también, y que, bueno, claro, hay una serie de contradicciones cuando nos fijamos en los atributos de Dios, por lo tanto, ahí pueden surgir varias preguntas, ¿cómo hacer compatible, por ejemplo, la idea de un Dios omnisciente con sistemas caóticos deterministas, pero impredecibles? Pues ahí falta esa función ordenadora de Dios que realmente esté siendo aplicada a ese sistema caótico, a esos sistemas caóticos que existen en el mundo, o cómo se puede entender que un ser sea un tiempo infinitamente bueno e infinitamente justo, eso es algo incomprensible, si pensamos en el problema del mal en el mundo, podemos pensar también en el optimismo metafísico de, diríamos, de Leibniz, que decía que estamos en el mejor de los mundos posibles, pero el terremoto de Lisboa del año 1755 demostró que eso no era cierto, y, bueno, hay otros muchos problemas como las guerras religiosas, las guerras en general, los problemas de terremotos, de la peste, de enfermedades como la viruela, como la tuberculosis, que alcanzan a muchísimas personas, y, pues, mueren esas personas, en definitiva, la vida es muy cruel, es muy caótica, y, por lo tanto, no se ve ningún orden, ninguna autoridad que rija la vida, por tanto, la idea de Dios, pues, realmente, no se puede entender desde una perspectiva realmente humana, y, también, efectivamente, se plantea desde el materialismo filosófico, cómo conciliar la idea de un ser todopoderoso e infinitamente bueno con el mal, o con la libertad humana, eso es realmente inexplicable, y, pues, la propiedad de unipotencia es una idea puramente espiritualista o metafísica, pero, realmente, no se puede aplicar, primero, porque Dios, según el materialismo filosófico, no existe como ser, y, por lo tanto, también podemos preguntarnos qué quiere decir lo de un Dios infinito al que se considera, al mismo tiempo, dotado de conciencia y personalidad, desde el momento en que tales atributos solo tienen sentido cuando se predican del ente finito, es algo incoherente, irracional, y contradictorio decir que Dios, que es un ser infinito, tiene conciencia y personalidad, porque la conciencia y la personalidad tienen que estar en un cuerpo, en una materia, incardinados, y, por lo tanto, no pueden existir infinitamente, la conciencia y la subjetividad y la personalidad, tampoco, por lo tanto, eso sería algo, también, contradictorio. Muchas gracias a todos por su atención, saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!